que quede claro esto, Miguel, por Ángel Castro, ¿tú decidiste no acompañados de la posada? No, es que entiéndanme, por favor, ya lo he dicho muchas veces, el Señor para mí no existe. Yo salgo de aquí, no crees en Dios. Miguel, no, Ángel, tú no eres el centro del mundo, relájate. No crees en Dios. Relájate mucho. Él tiene suficientes razones para no haber asistido, sus razones tendrá y no pasa nada. La verdad es que es una época muy linda, creo que ya deberíamos dejar de pelear todos. Es lo que yo opino. Ustedes son unos compañeros lindos, por favor, nos encantaría al público y a nosotros. La gente quiere un abrazo. Que nos estuvieran en paz. Déjame hablar, porque siempre nunca me dejan hablar. Hablar. ¿Y que sí hablas? Ya quiero decirlo, yo no tengo ningún problema con el Señor. Que el Señor no sea mi amigo no quiere decir nada. Mis amigos son ustedes, el Señor es punto y aparte. Vamos a darnos un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Ahí vuelvo pura. Miren, a ver, a ver, a ver. No, déjame decir. Ven, déjame decir. Y miren, 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 voy a decir, porque siempre me dejan como que yo soy el malo del cuento. Báila conmigo. Báila conmigo. Báila conmigo. Báila, báila. A ver, voy a decir algo. Voy a decir algo. Voy a decir algo. Miren, miren, mis razones, mis razones yo las tengo y muy de peso para decir que el Señor no es buen amigo ni buen compañero. Pero si quieren saber por qué surge todo este problemerío, lo voy a decir en ese en serio con Quique Mayagoy. A él se lo voy a decir todo, porque el Señor, el Señor a mí en lo personal me demostró como a otras personas, pero les digo, aquí en Viva la V tenemos la mente muy corta, se nos olvida. A mí en lo personal me hizo algo que jamás se le hace a un compañero. Mira, Miguel, no hay que ser rencorosos y lo único que sí te puedo decir es que todos te extrañamos muchísimo en la posada. Muchachos, yo los quiero, pero también es cierto que yo estoy en un momento en el que estoy guardando mi puto. Y lo respetamos. Lo respetamos. O sea, tiene un tiempo que pasé algo difícil y no quiero saber nada. ¿Sabes cómo? Te lo dije a ti. Sí, claro. Y lo respetamos. O sea, no quiero fiestas, no quiero nada. Y no es que los odien, no es que no los quiera, es que simplemente no quiero. Miki, ¿te entendemos? Perdónanos por haberte juzgado diferente, que no querías estar con nosotros. Ahora que dices esto, te entendemos. Ay, Miki, no hay horas. Miguel, nos encantaría, para la gente que tú consideres, nos encantaría poder ayudarte, poder complementar esa parte emocional que ahorita estás tú sintiendo un vacío y que tu corazón, como siempre, esté lleno de alegría. Siempre es muy fácil, siempre es muy fácil jugar a las personas sin saber la contraparte. Sí, claro. Yo te lo dije ayer, te lo dije, Arturo, tiene días que no quiero saber nada. Claro. No quiero saber nada de nada. Solo yo sé. Miguel, y lo entendemos porque no te pasó cualquier cosa y nosotros estamos contigo y creemos que también la compañía de nosotros y esperamos que nuestra compañía te sirva. Sabemos que no vamos a estar supliendo ningún lugar, pero esperamos que al menos te la pases un rato agradable con nosotros y te queremos y te amamos y queremos estar siempre cerca de ti y que tú estés cerca de nosotros. Aquí tienes a tu familia, nosotros te queremos y cualquiera de nosotros brincaría por ti en lo que necesites. Muchas gracias. Yo lo sé, lo sé, pero les digo, yo le dije a Arturo, le dije, me hubiera gustado estar en la posada, pero realmente no tengo ánimo de eso. Hay que trabajar, hay que seguirle echando ganas porque es ley de vida, pero realmente esa parte me la quiero guardar yo. Quiero estar conmigo. Te entendemos, te entendemos. Ánimo, Miguel, te entendemos. Créeme que en ningún momento es quererte hacer sentir incómodo, sabemos por lo que has sufrido, por la pérdida que tuviste y créeme que para todos nosotros es muy doloroso por lo que tú pasaste y sigues pasando. De ninguna manera y de todo corazón, aquí quitándome de todas las tonterías que hacemos en este programa, jamás, créeme, jamás meterme con ningún sentimiento familiar y no me caes mal. Créeme que para mí, y te lo digo en serio, es un sentimiento real. Esto es parte del show televisivo, la gente me vive preguntando, pero nunca, nunca voy a querer hacer sentir mal a ninguno de mis compañeros, y esto es real, te estoy dando la mano. Venga, bravo. ¡Bravo! ¡Buenitos! Pues muy bien, ánimo arriba a todo mundo, es momento de seguir con ese programa, con el ánimo bien arriba, sonriendo, y que les ve si nos vamos a la web.